Oye, ¿y este gato que se cree? ¡Lo voy a bajar! ¡Oye! ¡Oye, gato! ¡Vamos! ¡Vamos, gato! ¡Perrito, perrito! ¿Quién es el tontito? ¡Eres tú, estúpido! ¡Eres un idiota! ¡Este perro no aprende! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Pescadito, pescadito! ¡Pareste animalito! ¡Toma! ¡Ven por él! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Estúpida! ¡Oh! ¡Vamos a esconder esto! ¡Oye, gato! ¡Volpea para acá! ¡Volvos mágicos! ¡Igualá! ¡Oye! ¡Gatito, gatito! ¡Date la vuelta! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, gatito lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, gatito lindo! ¡No te muevas! ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡Uuuh, suéltame! ¡No, me vas a matar, maldito! ¡Que me sueltes! ¡Ya! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Así es! ¡Cobarde, hijo de puta! ¡Oh! ¡Sí, dinero! ¡Sí, mucho dinero! ¡A ver! ¡Sí, lo tengo! ¡Ya sé cómo haremos! ¡Toma bien! ¡Ahora el dinero es mío! ¡Muy bien! ¡Toma, perra! ¡Oye, muchas gracias! ¡Te vas a divertir! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Qué te sucede, idiota? ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No me vas a matar! ¡Quiero volar feliz! ¡Muy feliz! ¡Oye, me encantan estas plumas! ¡Oh, no! ¡Mi pluma! ¡Vamos, amigo! ¡No retrocede! ¡No! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Me está doliendo! ¡No, no! ¡No la quiero hacer! ¡Oye! ¡Toma, maldito! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Retrocede, idiota! ¡Toma! ¡Ahora sí soy muy... ¡Oh! ¡No! ¡Venganza! ¡Oye! ¡Gracias!